Hemos tenido una jornada de trabajo muy importante en el municipio de Támesis, pero además de haber trabajado con el alcalde Juan Martín, trabajamos con 23 alcaldes del sur oeste antioqueño, mirando los diferentes programas, proyectos y necesidades de esta región. Pudimos hacer anuncios importantes, como el plan de incentivo a los insumos, donde nuestros productores agropecuarios van a poder tener un descuento, los pequeños productores, del 30% del costo de sus insumos. También dentro de este programa de reactivación económica del gobierno del presidente Iván Duque, del nuevo compromiso por el futuro de Colombia, lanzamos el programa Juntos por el Campo, donde adicionalmente vamos a tener una línea de crédito que tiene un subsidio de 50 mil millones y vamos a poder hacer créditos hasta por 650 mil millones de pesos. Y adicionalmente también comenzamos el tema de los acuerdos con los diferentes departamentos del país, donde con 32 mil millones de pesos vamos a poder hacer acuerdos por mil millones con cada departamento que se deben invertir en maquinaria. Así hacemos un cierre del círculo virtuoso. Tenemos apoyo a los insumos, tenemos crédito para que tengan capital de trabajo y puedan seguir produciendo y maquinaria para apoyar esa producción. Lo más importante, trabajar con la gente, lo más importante, trabajar en el territorio, poder de primera mano saber cuáles son las necesidades de nuestros campesinos colombianos. Hoy en ese trabajo con el gobernador encargado, el doctor Luis Fernando, y con el secretario de Agricultura, el doctor Rodolfo Correa, y con estos alcaldes vemos el compromiso para que este plan cosecha sea exitoso y podamos llegar a esos más de 14 millones de sacos este año de recolección de la producción cafetera. ¿Para eso qué hay que hacer? Hay que tener, primero, crear esas bolsas de empleo. Puedan ser registradas y se les puede hacer una trazabilidad en temas de salud y en temas de transporte para que lleguen a estos municipios de manera controlada. ¿Qué es lo que hemos pedido? Que cuando entren a trabajar a la finca se estén durante los 15 días en la finca. Este es un trabajo conjunto donde está el gobierno departamental, el gobierno municipal, la federación de cafeteros, los comités de cafeteros, y donde el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, es coordinación de todos. Por eso el lema que aquí tienen, que es ese Unidos por la Vida, es también nuestro lema de Juntos por el Campo. ¡Gracias!